Cinco niños abordan una balsa inflable para cruzar desde México a Texas de manera irregular. Los pequeños desconocen lo peligroso que es el río Grande y sus aguas traicioneras, mientras sus padres, aunque perciben la trampa mortal, prefieren enviarlos y observar a personas que los ayudan a alcanzar el otro lado para después cruzar ellos. A pesar de las advertencias por autoridades estadounidenses a través de un megáfono, la desesperación, hambre e inseguridad empujan a los migrantes a cruzar. No hay dinero y pues es fuerte estar aquí, aquí en México no es nada fácil tampoco. En Matamoros, México, hay mil migrantes viviendo en un campamento improvisado, mientras que diariamente llegan 500 más a esta ciudad fronteriza y 300 cruzan de manera irregular, de acuerdo con la asociación, ayudándoles a triunfar. Su presidenta dice que otro factor provoca el incremento de cruces. El que los oficiales de allá de Estados Unidos tengan el poder de esa de la discreción o de aplicar su criterio para unas personas sí y para otras no. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.